Esperamos por la salida, se van. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Un poquito de contratiempo para Don Martín de León al brinco. Mientras tanto, estupendo, a la delantera en los primeros 100 metros. Coloca ventaja de medio cuerpo adentro, New Millionaire. Trata de ponerle presión en el segundo lugar. En el tercero, a dos y medio, está colocándose Don Martín de León a un cuerpo en el cuarto. Está quedando Joshua en el Terrible, el último a medio cuerpo. Nada más es de pequeño Adrián. En diferencia de cinco cuerpos del primero al último, en mitad de la primera curva. Sigue dominando estupendo, primer parcial en 25-90. Y acercándose al poste de los 1.200 metros, estupendo, despega dos cuerpos y medio en la delantera. New Millionaire está en el segundo lugar, a dos cuerpos Don Martín de León en el tercero, en el cuarto a cuatro. Se está colocando ahora pequeño Adrián, último a medio cuerpo en el riel, corre Joshua en el Terrible. Se mantiene en movimiento en la recta del frente, acercándose al poste de los 900 metros. Sigue dominando, estupendo, tiene ventaja de tres cuerpos. En el segundo, New Millionaire a tres. Don Martín de León corre tercero, a unos seis cuerpos más atrás. En el cuarto continúan luchando pequeño Adrián y Joshua en el Terrible. Media milla en 50, flat. Y pasando ya el poste de los 700 metros, estupendo. Tiene tres cuerpos en la delantera, New Millionaire. Trata de acortar terreno ahora desde el segundo lugar a seis. En el tercero, Don Martín de León. 550 para el final, estupendo, tres cuerpos y medio al frente. New Millionaire en el segundo lugar, Don Martín de León, a ocho cuerpos, corre tercero. Estupendo da un alón. Y en los 400 despega cinco cuerpos. Cuando están terminando de girar la curva y entran a la recta final, estupendo. Tiene cinco cuerpos al frente. Para el segundo, New Millionaire a unos ocho cuerpos detrás. En el tercero, Don Martín de León. 200 metros para el final. Sigue la escena igual a 150 para la meta. Estupendo tiene seis cuerpos en los últimos 100 metros. En el segundo lugar, New Millionaire. Y en los 50, se acabó el evento. Victoria para estupendo. Gana por entre seis a siete cuerpos. Segundo llega New Millionaire. Tercero, Don Martín de León. Cuarto, Pequeño Adrián. Y último, Joshua en el Terrible. Y último, Joshua en el Terrible.